Pues ya tenemos relación doble, ¿por qué? Porque las películas estén antes de enero y no me da cuenta, así que tenía que hacer las críticas corriendo porque realmente no llegaba y una de ellas es Yo Capitán, de Mateo Garrone, el director de Gomorra, que ya triunfó muchísimo con esa película y demás, vuelve en este caso con una película que habla en este caso del mundo de las pateras, realmente también es una película que, bueno, pues habla de dos niños que luchan por conseguir su sueño que es salir de ese mundo y demás y bueno, también es una de las opciones más laureadas para estar en los Oscars a Mejor Película Extranjera, de hecho tiene muchas opciones. Claro, es una película que yo también, es otra de las que esperaba muchísimo, más que nada porque, pues eso, pues pienso que evidentemente es una película que puede valer la pena, que bueno, pero realmente, o sea, es otra película que también, o sea, no me ha dejado tan indiferente como la anterior que os he comentado, pero sí que es verdad que es como que, bueno, pues bien, la he visto, a los 10 minutos ya estaba tan a gusto, no sé por qué, porque sí, es conmovedora, sí, hay momentos que no están nada mal, hay momentos en los que, claro, te identificas, pero realmente tengo que decir que yo, capitán, a mí me ha parecido a veces muy, muy tediosa, muy tediosa, como que además es una historia que también he visto ya antes y a lo mejor de manera más dura en documentales, he visto, o en películas, desde luego es un mundo que hay que decirlo, hay que denunciar lo que está pasando con la gente que tienen que venir a pateras, ya sea a Italia, ya sea a España, porque en nuestro país también, pues evidentemente llega mucha gente con condiciones lamentables y que hay que denunciarlo, pero bueno, otra cosa es el mundo del cine y el mundo del cine, desde luego, yo capitán, evidentemente es una película que está costando muchísimo, pero que a mí, la verdad, me ha dejado un poco feo, la verdad, no sé, no me va, no me ha ido mucho, la verdad, o sea, ha sido como que estaba en el cine y por supuesto hay cosas que me conmovían, pero no, no me llega, no me llega a esta historia, porque además tengo que deciros que yo soy un espectador bastante fácil en cuanto a llorar, o sea, yo lloro con mucha facilidad en el cine y esta película es dura, porque es dura, creo que además la proeza que hacen los niños y las interpretaciones de ellos son impresionantes, impresionantes, la dirección de Mateo está bien, pero le falta garra, le falta algo para decir yo, joder, esta película es una de las pelis del año, pues no, no me lo parece. Así que le voy a poner un 6, a partir de ahora voy a poner calificaciones en los vídeos, y ¿por qué le pongo un 6? Porque es una película que no me haya conmovido, es un film que sí que creo que tiene su valor, creo que está bien, que sí está, por supuesto, y que porque hay que denunciar esto, y si es Mateo Barrone que tiene una difusión internacional, pues mucho mejor para que esto llegue a oídos de mucha gente, y quizá en un futuro, aunque creo que es muy buenista pensarlo, esto deje de pasar, porque por desgracia no va a poder esto nunca dejar de pasar, porque las desgracias siempre están ahí y siempre están persiguiéndonos. Pero ¿qué pasa? Que para ser una película que realmente me tenía que haber conmovido, no me ha conmovido tanto, a 10 minutos yo ya estaba casi olvidísimo de esta película, y realmente mientras la estaba viendo, también tenía una cierta sensación de tedio. Así que un 6, para una película que va a estar no me dijo la mejor película extranjera, lo veo poquito, pero bueno, ya me comentaréis que os parezca mucho.